Música Estamos aquí con esta nueva edición de Agroactiva presentando nuestra línea de tractores japoneses Kubota con una línea de implementos ideales para trabajos en economías regionales y movimientos en espacios reducidos. Charlando con los productores, viendo un poquito que necesidades tienen y mostrando nuestra línea de productos. Y bueno, la línea de tractores japoneses está muy enfocada en eso son tractores de bajo porte, baja potencia, de los 23 a los 85 caballos pero bueno, ya a esta altura quiero creer que ya los empezamos a conocer están en campo trabajando y con excelentes resultados. La novedad o el trabajo que seguimos haciendo nosotros como distribuidores oficiales para la marca en Argentina es empezar a ayornarlos en configuraciones específicas específicas para cada tipo de cultivo y uso. Pero el rodado que se usa para la viña, el ancho, que son ajustables en trocha, con lo cual eso nos permite a nosotros jugar con eso y que el cliente le llegue el tractor listo para usar en su cultivo. O sea, el tipo de enganche quizás. O sea, un tractor solo de poco sirve, bueno, lo hacemos específico para el uso de cada uno y además con los implementos para eso. De hecho, estamos desarrollando alianzas con proveedores nacionales de implementos para implementos específicamente quizás para el 23, que no hay tanto en el mercado. Y entonces ofrecemos una solución completa. O sea, la realidad es esa. Siempre dando el sello de garantía de la calidad de los productos, acompañando un cubota japonés. Entonces todos los implementos que buscamos son siempre priorizando la calidad, pero que además la herramienta sea versátil. O sea, es un poco la idea de, la filosofía de Mojón 1 en Argentina. Se acopla bien a los implementos que tienen y no hay pérdida de tiempo. O sea, se puede tecnificar esa producción y hacer más eficiente aún más todavía. Y es lo que necesitamos para estar compitiendo con el mundo, para tener costos productivos con el mundo que nos permitan entrar a estos nuevos mercados que se nos están abriendo. Y bueno, obviamente la eficiencia del consumo de combustible de los motores diésel Cubota, que eso es excelente. La verdad que está muy bueno. Sí, Cubota es una empresa centenaria. Es el fabricante mayor de motores diésel de menos de 100 HP. Hay muchísimas maquinarias que están equipadas con motor Cubota. De hecho, recién recorriendo un poco la muestra, uno que ya tiene el ojito un poco más fino, ve muchas máquinas que vienen ocupando motores Cubota. De hecho, hay hasta stands que venden repuestos de Cubota, que no somos nosotros. Y eso es algo muy bueno porque es una maquinaria muy confiable, muy sencilla. Y bueno, nosotros acompañando toda esta evolución del mercado, así que muy contentos con que Cubota, no solo seamos nosotros Cubota en Argentina, sino que muchos otros equipos lleven esta motorización. Lo que sí hay que ser un poquito creativo a la hora de estar a la altura de sus necesidades y ofrecer planes de financiación y nuevas herramientas financieras para que puedan tener acceso a la maquinaria. En esta exposición, puntualmente, estamos presentando el famoso plan cheque, que ya venimos hace unos años trabajando con plan cheques. Es en pesos fijos, en hasta 12 valores. Estamos presentando puntualmente un plan de pago a dos años sin interés en dólares, donde se pueden llevar su maquinaria y a los 180 días poner el primer pago y después son tres pagos semestrales. Y también, bueno, ya la novedad es el plan canje cereal disponible, donde estamos tomando el cereal hasta un 10% más que el valor pizarra. Y como algo muy novedoso, que se están haciendo muchas operaciones también, es el plan canje cereal futuro, donde estamos tomando trigo, soja, maíz, hasta junio de 2021. Así que la situación en nuestro país es cambiante y tenemos que tener esta creatividad a la hora de hacer negocios y poder ofrecerle al productor todas las herramientas. Y aprovechamos la oportunidad de invitar a aquellos productores que viajen a Buenos Aires para Palermo, como siempre ustedes presentes. Sí, eso ni hablar. Como siempre, bienvenidos a todas las ferias donde participamos. Y la verdad que a nosotros nos entusiasma mucho Palermo porque es como, recibimos gente de todo el país ahí, por un tema logístico quizás, es una feria que a nosotros nos gusta mucho participar porque nos permite en un lugar mostrarle los tractores Cubota a los productores de todo el país, del norte, del sur, con nuestros puntos de venta, ya sea con concesionarios o directos, como en el caso de la Patagonia. Y bueno, obviamente lo que es la región central que también se arrima a conocer el campo en la ciudad. ¡Gracias!